Sí, qué gusto encontrarte hoy día de Reyes y ustedes esplendidos por la rita. No, pues felices de que nos acompañen, de que nos apoyen durante todo el año. Obviamente en esta hora, que es las mujeres son de Venus y los hombres de mis madres. Entonces, pues de parte de Miguel y mío queríamos que se sintieran queridos y apapachados con regalos de Reyes. ¿Cómo vas con la vida de casada? ¿Cómo vas adaptándote a esta nueva etapa de tu vida? Pues bien, fíjate que, o sea, en las mañanas soy ama de casa y en las tardes soy actriz. O sea, así lo estoy combinando, todo al revés. Pero ahí vamos, creo que nos hemos acoplado muy bien. Me ha sentado, estoy contenta, entonces ahí vamos día a día. Oye, y en la casa una dama y en la cama... Exactamente, como dice el dicho. Pero el dicho lo dice, no puedo decir más. O sea, pero una dama. ¿Y si eres así como te dice Alexis, ¿se mandó uno también con él o ya se reparten? Oye, alguien tiene que mandar y tener en orden la casa y, oye, los platos, todo. Entonces, claro, lo traigo, o sea, cortito. Sí, lo merece. Sí, claro. Aunque lo niegue, sí me merece. Y con estas fechas... Está bien enamorado, se nota, luego es que está súper, súper enamorado. ¿Cómo te sientes de que, pues, una mujer haya logrado en él, pues, cambiar, ¿no? Porque es bonito saber que nos logre sacar la mejor versión y nombre. Pues, estoy contenta, o sea, obviamente yo soy su presente y estamos construyendo algo juntos, una relación juntos. Creo que parte de todo esto es la comunicación, la comunicación que tenemos y es que realmente yo siempre quiero ser mejor conmigo y entonces eso hace, quiero ser mejor con él y viceversa. Entonces, es algo de dos, es un equipo y ahí vamos. Oye, vemos que te llevas muy bien con la hija y eso también hace que el entorno familiar, pues, haya un buen ambiente. Sí, o sea, creo, como Alexis me dijo desde que nos conocimos, o sea, yo tengo dos hijas, ¿estás de acuerdo? O sea, no es que esté de acuerdo o no, simplemente están en su vida y, por supuesto, que como yo quiero a Alexis, van a estar en mi vida. Y nos llevamos muy bien, o sea, de hecho, ahorita nos estábamos arreglando y nos estábamos haciendo el cabello y, ¿sabes? Estas cosas de ella ya también está creciendo y está entrando en la adolescencia. Pues, a mí me encanta, ¿no? O sea, poderla vestir o arreglar y todo eso. Creo que es algo padre y también se va dando esta relación, poco a poco, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué tan difícil es enfrentarse a monopolios en el teatro? Pues, realmente fue, o sea, esta fusión de Miguel y yo, al crear esto, con César y con Alexis, con todo el equipo, con Bernardo, con Charlie, con todos los que están aquí en el teatro. Y creo que, pues, está bien padre, es una etapa nueva, es algo nuevo en mi carrera, pero creo que también hay que abrirnos puertas y seguir trabajando. Y el teatro es increíble. Creo que hoy México también necesita mucho empuje de teatro, porque hay muchísimo talento en México. Y solamente yo creo que, ¿cómo es el dicho? Hace falta apoyarlo. Hay que apoyarlo, pero yo estoy muy contenta. ¿Se dificulta más con monopolio teatral? Pues, realmente, yo no me estoy comparando con nadie, no estoy pensando, de verdad, ni en eso. O sea, creo que lo que tenemos es algo increíble, es una joya, y este, es nuestro bebé, es nuestra luna de miel, literal, de Alexis Genia, y este, entonces no lo estoy pensando. Yo no planeo tener niños, amor. Bueno, tomando el tema de Alexis, que se peinan, se arreglan juntos, esto ha despertado aquí, pues, esas ganas de un bebé, pero una niña, como que los mujeres no se preocupan más por ese lado. Pues, fíjate, o sea, espera, es que es un tema que hemos platicado Alexis y yo, pero por el momento no. O sea, por el momento los dos estamos enfocados en nuestras carreras. Y yo quiero también esta cosa de cuidar de la relación, ¿no?, del matrimonio, de apapacharnos más, este, y ya el tiempo dirá. Yo ahorita también, o sea, me reitero, quiero enfocarme mucho en mi carrera, este, entonces, el tiempo dirá. Ahí, ahí, ahí veremos. Pero qué padre que te salga, niño, ¿sabes? La verdad, niño. Son más prácticos, ¿no? Sí, es que, exacto, o sea, a veces me miro y le digo a Alexis, es que somos tan difíciles las mujeres, o sea, somos tan complicadas, entonces, o sea, me encantaría la parejita, ¿sabes? Primero niño, después niña, o sea, lo que mande Dios, pero sí creo que el niño, un niño me gustaría. Pero qué padre que tenga esta complicidad de peinarse, de pasar tiempo juntos, porque justamente su mami Fernanda nos decía que lo único que le preocupaba es que la tratara. Pues, creo que siempre ha sido así, y es algo, como dice Alexis, que el cariño siempre se genera con convivencia, con estar juntos, y ahí vamos, o sea, ya llevamos casi tres años, tres años de relación. Pero tus planes de vida sí están más adelante, y te sigo diez años. Sí, 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 claro que quiero ser mamá, pero apenas tengo, o sea, bueno, no apenas, no, ya estoy vieja, o sea, ya tengo mis añitos, o sea, voy a cumplir 31 en febrero, ya casi, los invito al pastel, este, voy a cumplir 31, entonces, no sé, yo creo que a unos, a mis 33, 34, ahí veremos. O sea, también es algo que también como se vaya dando la carrera. Sí, es algo que Alexis y yo hemos platicado, o sea, no lo hemos hecho, pero está en los planes también. ¿Y cómo van a ser estas festividades de sembrero ya como esposo? Aquí en el teatro trabajando, literal, o sea, el 23 y el 30 dimos funciones, y este, y al día siguiente la pasamos aquí, en familia, con amigos, muy tranquilos. Les digo que este, esta es nuestra luna de mel ahorita, ya después vendrán las vacaciones, más adelante. ¿A dónde se van a ir, verdad? ¿Dónde quieren? Pues fíjate que hemos platicado como varios lugares, pero como realmente no tenemos unas fechas, entonces, no, no, dependemos también de fechas, pero decir, ah, no, aquí hace frío o hace calor, entonces, estamos esperando, este, pues, Alexis está ahorita, hoy empezó un proyecto, este, yo estoy también viendo ahí en pláticas, entonces, no sabemos todavía, pero sí queremos, no sé, como Asia o un safari o algo así.